ya tenemos aquí nuestros tapetes de neopreno 60 x 90 centímetros para vuestras partidas os enseño los cinco modelos que tenemos diferentes todos al mismo precio a ver cuál os gusta más bueno este es el primero de ellos se llama noche y como podéis ver es un bosque de noche con la con la luna ya veis que es un tapete así alargado de neopreno de buena calidad lo retiro para ir enseñando todos los que tenemos los cinco que hay este que es muy muy chulo se llama bosque aunque es así rojizo y no verde pero es un bosque al atardecer con dos faunos unas ilustraciones muy bonitas el siguiente este seguro que lo conocéis en cuanto veáis un poco no tiene no tiene pérdida vale quien no conoce virus pues aquí tenéis un tapete para virus que además viene también con el sello de los amigos de tranches games si queréis ampliar vuestras partidas de virus para jugar más que ampliar si queréis jugar vuestras partidas de virus muy ambientados este es vuestro tapete aquí tenéis uno que se llama post apocalíptico la verdad que es bastante descriptivo no es mucho que decir aquí veis la sección como en guerra con nieve en fin y hablando de nieve ya vamos al último el último de los tapetes es el tapete de nieve que es como su nombre indica un tapete muy azul con una guerrera aquí en los páramos gélidos pues ya veis cinco modelos diferentes a escoger cuál os gusta más de ellos podéis indicarnos luego en el vídeo si queréis tapetes de neopreno bueno